Happy Sonar 12 probably want to talk about the word out, because it's on Spotify, so now you can also subscribe to the channel and you can send a like button for the YouTube channel. Happy Sonar 12! ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo usarlo para usarlo? ¿Cómo usarlo para usarlo? ¿Cómo usarlo para usarlo para usarlo! ¿Cómo usarlo para usarlo? Esos lo que preparamos Y nunca me gustan ¿No, no tengo nada más? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te llaman? ¿Has tu miras ahí? ¡Pues! 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 ¡No, no, no, no! ¡Babeas, por el ratito! ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? ¿Eres no habe? ¿Dónde no se ha hecho? No, todo. ¿Quieres hacer esto? Te lo miras? ¿Vale? ¿Sabes? ¿Le llevamos en el culo? ¿Mamá hacer esto? ¿Dónde está mamá? ¿Eres no? ¿Mejor bien? ¿No? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.